Estamos con Klaus Erlich, secretario general de Eurogeats y uno de los ponentes que siempre, bueno, que nos han acompañado durante las tres ediciones de Coetur. Primero, una impresión de Coetur como congreso del día de hoy quizá, o de tu experiencia en Coetur. Otra impresión de la mesa redonda, de las conclusiones, a lo mejor no de tanto lo que se ha dicho encima del escenario, sino también de qué impresiones tenemos del público, porque yo creo que eso es interesante. Y la tercera es por qué la gente tiene que venir a Coetur, por qué tienen que venir a Coetur 2017. Bien, empezamos por la primera, Coetur en general. Me parece estupendo que haya este tipo de evento a nivel nacional. Es un indicio, y esto lo digo con claridad, a las asociaciones de turismo rural de España, que ahí está fallando si un portal comercial de promoción tiene que hacer un congreso de ese tipo, que deberían hacer las asociaciones y parece que no son capaces de ello. Que se tome nota, sé que esto me va a causar cuando se emita en algún sitio muchísimos tomates tirando a mi foto, pero nos debe hacer pensar si el rol y el funcionamiento del asocianismo en España ahora mismo es el que debería existir. Coetur 2016, no, el de este año, que querías tú un comentario sobre los temas, reflejan perfectamente la situación, reflejan el Estado o los temas candentes, que casi creo que lo habéis elegido en base a los resultados de la encuesta que hacéis con Enric. Cosa que es muy lógico porque ahí salen los temas que realmente importan e influyen al empresario, a la administración pública o a todos los agentes que están involucrados en el tema de turismo rural. ¿Qué digo sobre los paneles? No había mucha cosa nueva excepto en la parte fuerte de un portal basado ya en la digitalización que era la tarde. Por la mañana estaban los mismos tiempos y temas que llevamos hace 25 años y francamente no he visto nada nuevo. Y digo, mira, esto me levanta de la silla. Pero eso no es culpa vuestra. Eso refleja que aquí hace falta un profundo replanteamiento de muchas cuestiones que llevamos arrasando y diciendo lo mismo hace muchos, muchos años sin cambiar el chip. Coetur 2017, con eso ya tenéis la pista por dónde ir. Quiero intentar ser mucho más disruptivos todavía, intentar tener en los paneles los que sabéis que tienen muchos enemigos y están no queridos por lo que es mainstream porque son los que van a aportar ideas nuevas que hacen falta. Me has fastidiado la siguiente pregunta que era el tema lema de 2017. Que nosotros, con Pedro Madera y con otros, pues creo que está un poco en regeneración, revolución, revolución del turismo rural, a lo mejor revolución a través de las tecnologías y demás. Pero bueno, tengo otra y es una palabra de una sensación, emoción, experiencia del Congreso. Una palabra. No te voy a contestar primero y luego cortáis porque eso se graba y no pasa nada. Que te voy a contestar aún un poco más al planteamiento 2017. Creo, y esta es una discusión que no tenemos solamente en España, sino ahora mismo en dos días a nivel de la Federación Europea, es necesario replantearse todo el término y el contenido de lo que ahora mismo llamamos turismo rural. Que es un tecnicismo que viene muy bien desde la visión de planificación y de política, pero que no corresponde a un claro perfil de producto turístico. El producto turístico ahora mismo sería descrito técnicamente una actividad sostenible de ocio y turismo en territorio rural. Que va mucho más allá del tradicional concepto de turismo rural, que todo tiene que ser tradicional, que todo tiene que ser recuperación de, que todo tiene que ser antiguo. Aquí, en el mismo sitio donde estamos, tenemos un ejemplo que yo creo que encaja perfectamente. Es edificación nueva, es moderna, es algo basado en los recursos del territorio, que es el vino. Que en el concepto tradicional, tal como se nos ha inculcado el caro durante muchos años, no encaja precisamente. Pero está en el mercado y funciona. Y muchas otras cosas podrían funcionar si realmente nos interesa revitalizar el medio rural con todos los recursos que tiene. Pero hay que cambiar el chip y entendernos menos como desarrollo caritativo del medio rural y mucho más como negocios que se pueden montar con rentabilidad directa en el medio rural. Conclusión es, no somos rústicos, somos rurales. Y el rural no tiene por qué ser rústico, antiguo, apagado, etcétera, etcétera. Puede ser rústico, pero tiene que ser innovador y moderno. Siempre tiene una última palabra. Gracias, Klaus. Gracias a ti. Esperamos volver a verte pronto.